Lo que buscamos es que los productos químicos se manipulen lo menos posible para que tengan más seguridad y sobre todo para que las dosificaciones sean lo más precisas para que cumplan con su función, que es la de una higiene y una desinfección que sea lo más completa posible. Entonces con un coste que sea lo más reducido dentro de las necesidades que pueda tener cada sector. Y que cumplan con el tema de las normativas. Ese tipo de dosificadores lo que hacen es diluir el producto ya mezclado con el agua para que el usuario no tenga que manipular lo que es el producto químico por su peligrosidad y por su comodidad también a la hora de utilizarlo. ¿Cuáles son los productos más vendidos o más demandados? Pues para el tema de industria sobre todo los productos de pase único que son detergencia más desinfección en una sola pasada. Suelo ser lo que más se utiliza dentro de, por ejemplo, la industria. Nosotros nos enfocamos en hostelería, en industria alimentaria y en lavandería, son los tres principales sectores. Y en el tema de la industria alimentaria lo que más se suele utilizar es eso, un producto que sea de pase único que en una sola pasada podamos hacer limpieza más desinfección. En Alia, que se encuentra, por cierto, en Murcia, también podemos encontrar, aparte de los productos, también todo tipo de maquinaria. Sí, lo que hacemos es cerrar el círculo dentro de lo que es una higiene que entendamos que puede ser una higiene perfecta. Sería encontrar desde productos hasta lo que son la propia maquinaria para utilizar en ese tipo de limpieza. Pues tenemos desde hidrolimpiadoras de agua caliente, agua fría, fregadoras, barredoras, equipos de vapor. En fin, trabajamos con Carches. Ya cuatro años somos los distribuidores especializados en Murcia en cuanto a la parte industrial de Carches, que ellos dividen en parte de Home and Garden y gama industrial. Para la gama industrial somos los distribuidores autorizados. Y entonces tenemos todo lo que es su gama de productos, que es muy amplia y podemos dar solución a cualquier problema que se pueda encontrar a nivel profesional. Dentro de la gama de maquinaria que nos ofrecen, ¿cuál es lo último? ¿Qué es lo último, lo más novedoso? Pues, por ejemplo, este año se presentó los modelos FRV, que son unos cabezales de suelo para poder limpiar con alta presión, pero sin que salpique, sin que quede el suelo encharcado, sino que vayan directamente, el agua vaya evacuando a un desagüe. Al final lo que hacemos es tener una limpieza en alta presión, donde no podemos llegar con una fregadora, pero que haga la función prácticamente igual, que deje el suelo limpio, pero no con grandes charcos de agua, sino que ya el agua directamente la podamos evacuar hasta el punto donde necesitemos. Eso sería una de las novedades. También el Windows Bag, que es el limpiador de cristales a nivel profesional, es un modelo para los limpiadores de grandes superficies de cristales, que lo que hace es la limpieza y el secado del cristal que quede perfecto. Sería otra de las novedades. Y luego siempre vamos sacando modelos diferentes de máquinas, como las pistolas de ASI, para que la gente no sea tan incómodo el estar con una pistola enganchada, trabajando durante muchas horas, que la mano se te pueda quedar dormida, pues realmente son cosas que hagan más fácil el trabajo al operario. Al final se trata de que, ya que hacemos un trabajo, que lo hagamos lo más cómodo posible. Carcher lo que trabaja mucho es en el sistema de ergonomía para facilitar el día a día en el trabajo. Y además os avalan 25 años, si no me equivoco, de experiencia. Sí, 25 años hemos hecho en el mes de septiembre, donde esta trayectoria nos ha ayudado a intentar aliarnos con las mejores marcas del sector para poder dar a nuestros clientes una experiencia óptima a la hora de utilizar todo este tipo de productos. Y siempre intentando llevarles las mejores novedades dentro de lo que podemos utilizar para el tema de limpieza y de secuestión. Si hay alguien que nos está viendo en estos momentos, ¿cómo podría ponerse en contacto con ustedes, con Alia? Pues se podría poner en contacto a través, sobre todo, del correo electrónico, en somosalia.com, ahí tenemos la web, donde aparecerán todos los teléfonos, contactos. A través, sobre todo, de la web, tienen formulario para ponerse en contacto con nosotros y nosotros iremos encantados a visitarle y hacerle una demostración de cualquier tipo de producto que necesite y ayudarle en todo lo que podamos. Un trato muy cercano, que es lo importante. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.